En la última página del cuento de hadas común ¿Qué es esa canción? De nuevo al final se reescribió Y de vista perdí el corazón De ese único ser en que siempre mi alma confió El amor y los sueños no son nada más que... ¿Pero quién? ¿Quién es esa? Una princesa sidera Pero si eres moronados ante ti Aunque solo es lo que deseabas tú Pero aún no he podido olvidar la canción que escuché La que tú sin cesar no dejabas de cantar Cada vez que la oigo sonar Pienso que puede ser que el ayer vuelva un día a regresar Y que voy a volver Y de estas cadenas que hoy me someten Con tantas penas pronto me voy a liberar Volviendo a reencontrarme por el mar Ya está claro, ya sé que el amor Superará cualquier bloqueo Incluso sé que cambiará Nuestro destino si lo creo La mala estrella al fin se apagará La ignoraré que venza mi deseo